Las redes sociales se han convertido hoy por hoy en un medio que te puede significar saltar tal vez a la fama. Y en este mundo, el MMO es el ejemplo latente, el ejemplo que está a la mano de Iria Topuria, que se está ganando prácticamente una oportunidad sin tron, moviendo las redes, visitando medios, generando controversia con sus declaraciones. Sin embargo, ustedes se han preguntado a quién nuestro país es en el Perú, quién es el peleador o cuáles son los peleadores, digamos, top, que están más arriba en redes sociales con mayor cantidad de seguidores. Aquí te lo informo. Y vamos de arriba para abajo. Empezamos con Gastón Bolaños, el Dream Killer. Luego viene Claudito Pueyes, el Peruvian Prince, con más arriba de 50.000, seguido por el fuerte Barzola que se acerca a los 50.000, Daniel Zoncora, el crema, Jesús Pinedo, a punto de pelear la pelea de unificación de Cinturón, Rolandito Bedoya. James Jontop, que está a punto de debutar ya en UFC, seguido por Corazón de León Luis Pajuelo, que ya pasó a los 10.000 seguidores. Kevin Borjas, vamos a apoyar a nuestros compatriotas. Juan Díaz, y esta es la bomba, ¿no? 153.000 seguidores para Luis Palomino. ¡El babum!